Engañó a su esposa y tuvo una hija fuera del matrimonio. El músico Dave Roll confesó su peor infidelidad y sus dramas del pasado resurgieron, hasta traicionó a una ex con Winona Ryder. Dave Roll no solo ha brillado como integrante de las populares bandas de rock nirvana y fufa eaters, también es conocido por sus escándalos. El más reciente involucra a su familia, pues su esposa al igual que todo el mundo se ha enterado que el músico le fue infiel de la forma más sorprendente, una publicación en Instagram. Recientemente, me convertí en padre de una nueva hija que nació fuera de mi matrimonio. Planeo ser un padre amoroso y solidario para ella, amo a mi esposa y a mis hijos, y estoy haciendo todo lo posible para recuperar su confianza y ganarme su perdón. Aunque hace un par de años, el músico llamó a su esposa, la directora Jordyn Bloom como la reina de su mundo y la balanza que lo mantiene equilibrado. Dave aceptó su indiscreción y comentó que está buscando arreglar el error que cometió en su matrimonio. Pero este desliz hizo que se recordara que no es la primera vez que Roll engaña a su pareja, y han sido sus propias exnovias quienes dejaron claro que él no podía dejar de ser infiel. La guitarrista de la banda de rock alternativo Beruca Salt, Luis Post y la snowboarder Tina Basik afirmaron que Dave las engañó cuando fueron pareja, y el drama con su primera esposa refuerza sus declaraciones. Dave se casó con la fotógrafa Jennifer Joan Glow en 1994 cuando él brillaba con Nirvana, pero ella no pudo con la vida de excesos que Roll tenía y con todos los rumores sobre sus infidelidades. Se divorciaron en 1996 y Dave admitió que ambos eran muy jóvenes y tal vez no estaban listos para un compromiso tan grande. Cuando su matrimonio terminó, él comenzó a salir con la guitarrista Luis Post y poco después de que rompieron, ella reveló durante un concierto que Dave le fue infiel con la actriz Winona Ryder. Luis lo confesó mientras estaba pasada de copas y se disculpó por su estado, pero no por lo que había dicho. No era mi intención que se supiera eso, pero ahora él y yo somos amigos. Después ocurrió el drama con la snowboarder Tina Basika, quien Dave también dejó devastada. Ella brillaba como una atleta condecorada cuando se enteró que su novio estaba viendo a otra mujer. Tina dijo que intentó enfrentar a Dave para resolver sus problemas, pero él hizo el mínimo esfuerzo. Lo único que obtuve fue una llamada telefónica de cinco minutos con él, después de cinco semanas de llamarlo e intentar contactarlo, porque necesitaba saber si esos rumores eran ciertos. Años más tarde, Tina puso atrás esa etapa en su vida al contarlo en su autobiografía, justo como Dave haría tiempo después para explicar cómo había logrado darle un giro a sus actos desde que conoció a su segunda esposa, Jordyn Bloom. Nuestros caminos se cruzaron en un momento en que pensé que estaba condenado a vivir para siempre en el pasado, pero a través de su fortaleza y claridad, ella me mostró un futuro, juntos, creamos el mayor logro de mi vida, mi familia, y a medida que nuestra familia crecía, también lo hacía mi aprecio por la vida, con cada hijo que nacía, yo renacía, y con cada paso que ellos daban, yo recorría de nuevo los míos. Tuvieron tres hijas juntos y parecían una familia feliz y él se había redimido de su pasado, hasta que salió a la luz su nueva infidelidad que pone de nuevo en duda el futuro de su matrimonio. ¿Ya conocías lo que pasó Dave Grohl en sus relaciones pasadas y que salieron a la luz con su última infidelidad? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar?